Y a través de nuestra línea de denuncias, recuerden, es nuestro WhatsApp 829-420-1245, nos comparten esta información del momento en el que una mujer le rompe los cristales de un vehículo. Según nos informan, el agredido es su expareja. Y el hecho fue nada más y nada menos que por celos. Me rompió el vidrio y ella tenía orden de alejamiento y me rompió el vidrio de mi cara. ¡Ese carro lo compré yo con mi dinero! ¡Con mi dinero lo compré el carro! ¿Ese carro lo compré yo con mi dinero? Alegó la mujer tras hacerle daño al automóvil. Supuestamente a ella se le habría puesto una orden de alejamiento, según nos informa la persona agredida que comparte esta información. De momento se desconoce qué motivó a la mujer a realizar este acto.